Muy buenas tardes, mi nombre es Reinerio Corea, trabajo para el INTA Región 2, estamos ubicados en la oficina regional en Pozoltega, trabajo en el departamento de agroalimentos y soy investigador de agroalimentos. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante, vamos a conocer un proceso que se le puede dar a las frutas. Es por eso que hoy hemos llamado a este tema, procesos de transformación de frutas tropicales con alto contenido nutricional. Sabemos que en Nicaragua nosotros tenemos gran variedad de frutas tropicales, sin embargo podemos observar de que no las aprovechamos como deberíamos y es por eso que en nuestro país hay una gran cantidad de desperdicios y desechos de estas frutas que se pierden en nuestros patios y nosotros pues no le damos el debido uso correspondiente, así que no las aprovechamos. Y pues el día de hoy vamos a ver cómo podemos aprovechar esta fruta, uno de los métodos, porque existen muchas maneras de que podemos aprovechar las frutas para aumentar nuestro ingreso económico y para disfrutar también de ellas. Entonces hoy vamos a ver uno de los procesos que se le puede dar a la fruta que se le conoce de verdad como jugo de frutas. Y vamos a ver también qué beneficios nutricionales aportan las frutas a nuestros granos. Como introducción tenemos que la industria de jugos y méctares se ha mostrado en los últimos años como uno de los sectores económicos más dinámicos y como uno de los más importantes dentro del segmento de conserva de alimentos. O sea desde que en los últimos años podemos ver que los productos como jugo y méctares han demostrado un gran crecimiento en la economía a nivel mundial. Y pues esto se debe a la gran demanda o al mercado que hay de este producto en específico. Y nosotros podemos aprovecharlo acá también en nuestro país. ¿Cuál es la importancia nutricional de las frutas? Bueno los jugos naturales limpian el organismo mientras los nutren de vitaminas y minerales. Todos los jugos elaborados a base de vegetales y frutas frescas ayudan a bajar el nivel de grasas y a calmar el apetito. O sea sacia nuestro apetito y entonces nos induce a comer un poco menos. Aporta nutrientes esenciales como vitaminas y minerales y en especial verdad la vitamina C que ya sabemos que sirve para nuestro sistema inmunológico, los beta carotenos y el potasio. Son las principales vitaminas y minerales que aportan las frutas cuando las consumimos frescas. ¿Cuáles son las características de las frutas? Bueno las frutas se pueden clasificar por su sabor como ácidas, frutas ácidas principalmente los cíclicos, ya sabemos verdad, naranjas, limón, mandarinas, toronjas, entre otros. Se pueden clasificar como agridulces, entre estas se pueden encontrar la manzana, la pera, duraznos, fresas, grosellas, guayabas, ciruelas y cerezas. Como dulces estas son ricas en glucosa verdad o azucares como los higos, uvas dulces, plátanos, etc. Podemos notar las secas como los dátiles y las pasas verdad o deshidratadas o las secas o deshidratadas. ¿Y cuáles son las propiedades de las frutas y verduras? Bueno las frutas y verduras poseen ciertas sustancias beneficiosas para nuestro organismo. Poseen proteínas, estas transportan sustancias a través del organismo y favorecen el desempeño hormonal, así también verdad, que también toma en cuenta que las proteínas contribuyen al tejido de nuestros músculos verdad y nos ayudan al crecimiento. Los minerales también participan en la formación y fortalecimiento de la estructura y sostén del organismo y además de que contribuyen verdad a la eliminación de toxinas. Tenemos las vitaminas, son indispensables para realizar el metabolismo basal y el desarrollo y crecimiento del cuerpo. Dentro de las vitaminas las que más abundan en las frutas son la vitamina A, la B, la C, la B, la E y la K. Al igual verdad también se encuentran las fibras, mejora el funcionamiento del aparato digestivo, mejora el estreñimiento, la irritación intestinal, etc. Tenemos las enzimas verdad, son indispensables en la transformación y asimilación de alimentos, actúan verdad en la eliminación también de compuestos tóxicos. Bueno, son muchos beneficios que aportan y muchas propiedades que aportan las frutas y verduras. Y dentro de las más principales que todo nuestro cuerpo necesita son proteínas, vitaminas, minerales, fibras y enzimas. Ahora vamos a la parte verdad esencial de esta presentación. Y es de, bueno, ahora que nosotros sabemos los beneficios en la parte nutricional de las frutas, ¿verdad? Bueno, al igual que las hortalizas también. Entonces, como nosotros, verdad, podemos aprovecharlo o como podemos darle un valor agregado a nuestras frutas para que nos duren un mayor tiempo y a la vez podamos aprovechar todos estos nutrientes. Entonces, los jugos, verdad, como productos pueden clasificarse de la siguiente manera. Nosotros podemos elaborar tres tipos de productos, ¿verdad? Se conoce como jugo de fruta, néctar de fruta y bebidas con sabor a fruta. Yo sé que nosotros hemos escuchado, verdad, en otras ocasiones hablar de esto. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el jugo, el néctar y las bebidas saborizadas? Tienen una diferencia bastante significativa, ¿verdad? Y tenemos que saberlo y tomar en cuenta al momento de procesar porque se procesan de diferentes maneras. Entonces, ¿cuál es el jugo de fruta? ¿En qué consiste? Se refiere, verdad, enteramente al líquido de la fruta. O sea, no contiene ni colorantes ni preservantes en algunas ocasiones. Se obtienen directamente de la fruta fresca y es luego envasado, ¿verdad? O embotellado. O sea, que contiene 100% de fruta. Lo único que nosotros hacemos es triturar la fruta, volverla lo más líquido posible y luego, ¿verdad? Se puede utilizar o no se puede utilizar preservantes. Bueno, eso está en opción, ¿verdad? Dependiendo de cuánto tiempo nosotros querramos que nuestro producto dure. Si no utilizamos preservantes, pues tenemos que mantener la cadena de fruta. O sea, mantenerla siempre en refrigeración lo más que se pueda. Desde su proceso hasta el almacenamiento, ¿verdad? Para que este producto no dure. Y si queremos que nos dure un poco más, pues podemos utilizar algunos preservantes que no sean tan fuertes y que sean permitidos. Los néctares de frutas. Hemos escuchado, ¿verdad? Hemos visto algunos néctares envasados, ¿verdad? En latas y dicen néctar de fruta. ¿Cuáles son estos néctares? Es primariamente obtenido de aquellas frutas que son altamente aromáticas. Por naturaleza, las cuales deben volverse bebibles con agua y azúcar. O sea, aquellas frutas, ¿verdad? Que su sabor y su aroma son bastante fuertes. Tenemos algunas frutas ácidas, ¿verdad? Como la guayaba, entre otras, naranjas. Frutas que nosotros podemos hacerlas bebibles con agua y azúcar. En algunos casos, igualmente, no contienen preservantes. Sin embargo, hay otros casos que sí, ¿verdad? Dependiendo de cuántos querramos que duren. Y dependiendo del tipo de fruta, la concentración es entre el 25 y 50% de la misma. O sea, hay néctares que tienen un 25% de fruta y hay otros que tienen hasta el 50%. El resto es agua y azúcar, ¿verdad? Endulzada. Luego tenemos, ¿verdad? Las bebidas con sabor a fruta. Que no son bebidas de fruta, pero tienen saborizantes de fruta. Contienen algún jugo de fruta, ¿verdad? Como saborizante y agua bebida. Sabores de frutas naturales, azúcar y posiblemente ácidos para realizar el sabor. El mínimo de contenido de fruta que debe tener es entre el 6 y el 30%. Los productos de más baja calidad, de bebidas saborizadas, de fruta, contienen alrededor del 6%. Sin embargo, pues la norma anda entre el 6 y el 30%. Una vez que nosotros tenemos claro la diferencia entre jugo, néctar y bebidas saborizadas de fruta, entonces vamos a entrar a la parte esencial de esta presentación y el proceso. ¿Cómo nosotros podemos transformar el cubo de fruta? Hay algunos pasos que debemos de tomar. Y ustedes van a darse cuenta el día de hoy de que no es nada difícil, no es nada del otro mundo. Que nosotros podemos hacerlo incluso desde nuestros hogares claros. Siempre y cuando manteniendo una higiene e inocuidad al momento de procesar. Acordemos que estas bebidas van a ser ingeridas por nosotros, por nuestros clientes, por nuestra familia. Entonces nosotros debemos de mantener las medidas higiénicas, higiénico-sanitarias adecuadas para el proceso. La recepción de la materia prima es lo primero que nosotros hacemos. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, esta etapa consiste simplemente en recepcionar, en recibir la fruta en la planta de proceso o en nuestros hogares, a nuestras cocinas, etc. Luego tenemos un proceso de selección y lavado. La fruta se selecciona y cumpla con las características ideales. ¿Cuáles son estas características? Bueno, que la fruta no debe estar sobremadura o pudrida, que no debe contener picaduras de animales, que debe tener el grado de madurez ideal, no debe ser ni muy verde ni muy madura. ¿Verdad? Son características que nosotros debemos de tomar en cuenta. En este producto, pues no importa tanto el tamaño ni otras características, pero sí tiene que ver esos factores que acabo de mencionar. Una vez que cumplan estos factores, pues nosotros podemos seguir a la siguiente etapa, que consiste en el lavado. La fruta debe ser lavada adecuadamente, si es necesario con agua clorada para desinfectarla y eliminar cualquier microorganismo que haya presente en la cubierta de la fruta, en la caspera, en la piel. El siguiente proceso es el despulpado. ¿Qué consiste el despulpado? El despulpado consiste en poder obtener la pulpa de la fruta con la eliminación de la semilla y la cáscara. O sea, nosotros lo que hacemos en este proceso es quitar la cáscara, si la cáscara de la fruta no es comestible, quitar la cáscara, eliminar las semillas que puedan contener y dejar solamente la parte carnosa, lo que vamos a utilizar para el proceso, que se le conoce como pulpa. Una vez que nosotros ya tenemos la pulpa, hay un proceso importante en la etapa de procesos que es el escaldado. ¿En qué consiste el escaldado? Bueno, el escaldado consiste en aplicar temperatura. Puede ser, en la industria de alimentos lo hacen con vapor de agua, con una temperatura entre 90 y 95 grados centígrados, pero nosotros, si no contamos con un escaldador de vapor, entonces podemos hacerlo con agua caliente. En el término de 95, incluso llegar a hervir el agua, sumergir la fruta, dependiendo de la fruta, ¿verdad?, puede andar entre un minuto a cinco minutos de escaldado, ¿verdad?, dependiendo de la textura de la fruta. Así es, mientras más blanda, menos escaldado, mientras más dura, más escaldado. ¿Y para qué sirve este escaldado? Bueno, lo principal evita el par de alimentos enzimáticos. ¿Qué es lo que pasa? No sé si alguna vez ustedes han cortado alguna fruta, alguna manzana, alguna verdura, alguna papa, y ven en verdad que si ustedes la dejan al aire libre, esta fruta o esta verdura se comienza a poner de un color oscuro, un color pardo. A eso se le conoce como par de alimentos enzimáticos. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, que las enzimas actúan, reaccionan con el oxígeno, y actúan y provocan esa reacción de oscuros en medio. Entonces, con la temperatura lo que hacemos es inactivar esas enzimas para que no reaccionen con el oxígeno. Además de eso, pues, le da un color más vivo, más brillante a la fruta, ¿verdad?, que vamos a someter al proceso, y por ende, pues, el producto final va a tener un color más ideal, más brillante, más llamativo. Una vez que nosotros escaldamos, viene la parte del triturado, ¿verdad?, la fruta se tritura en una licuadora hasta volverse líquida. Si es una fruta que no necesite agua, pues, no le vamos a agregar agua. Por eso es que vamos a hacer un jugo de fruta. El jugo de fruta debería ser 100% fruta. Sin embargo, sabemos que hay frutas tropicales que no se van a poder licuar. Entonces, se agrega la mínima cantidad de agua posible para poder triturarla y convertirla en líquido. Solamente para que la licuadora pueda trabajar. Continuando con la etapa de proceso, viene lo que es el estandarizado. Bueno, en este proceso, ¿verdad?, el estandarizado se añaden algunos insumos y o preservantes. Entonces, ¿cuáles son estos insumos y preservantes? Pues, el azúcar, ácido cítrico y el benzodato de sodio. El azúcar es para darle sabor más dulce, ¿verdad?, ideal para nuestro producto. El ácido cítrico sirve para que dure un poco más el producto a la vez que le haga un tono más ácido. Y el benzodato de sodio, pues, es un preservante que preservará por mucho más tiempo nuestro producto. Entonces, nosotros podemos agregar, si queremos, el ácido cítrico y el benzodato de sodio o simplemente agregamos el azúcar, ¿verdad?, para darle el sabor dulce del jugo, característico del jugo. En eso consiste la estandarización. Y la homogenización, pues, simplemente es la distribución uniforme, ¿verdad?, de los insumos que vamos a agregar, que permite la incorporación de estos, ¿verdad?, en el jugo. Lo homogenizamos con un cucharón hasta que este se disuelva en el producto. A este paso se le sigue la pasteurización, que es la parte más importante del proceso de producción del jugo. ¿Qué es la pasteurización? Pues, simplemente es aplicar calor, ¿verdad?, se realiza a una temperatura aproximada de 85 grados centígrados por 15 minutos aproximadamente. O se puede realizar, igualmente, a una temperatura de 25 por unos 30 minutos. ¿Cuál es el objetivo de la pasteurización? Pues, el objetivo es eliminar la mayor cantidad posible de bacterias que hayan presentes dentro de nuestro producto. Vuelvo a recargar de que nuestro producto debe ser un producto procesado lo más higiénicamente posible. Sin embargo, sabemos de que algunas prácticas o algunos procesos pueden incluir en algunas fuentes de contaminación. Entonces, en la pasteurización tenemos que eliminar todo aquel microorganismo de bacterias que está presente en el producto hasta ese momento. Una vez que nosotros realizamos la pasteurización, pues, continuamos con la siguiente etapa del proceso que es el llenado y el envasado. ¿Qué se hace en el llenado y en el envasado? Bueno, se realiza este, ¿verdad?, pero hay que tomar en cuenta que se realiza en caliente. Nosotros, en cuanto sacamos, bajamos nuestro producto del fuego o apagamos nuestra cocina o lo sacamos de la marmita en el caso de que tengamos alguna empresa. Entonces, debemos de envasarlo en cuanto no más salga nuestro producto en caliente. Envasarlo en caliente para impedir la supervivencia de las cargas microbiales. Porque si lo dejamos emplear, pues, a temperatura ambiente puede contaminarse nuestro producto y entonces de nada va a servir que lo hayamos pasteurizado. Entonces, lo envasamos en caliente. De esta manera evitamos que se contamine y a la vez, pues, que también higienizamos los envases donde vayamos nosotros a envasar nuestro producto. La verdad, lo esterilizamos con el propio jugo a esa temperatura. Y, pues, hasta ese momento ya vamos a tener nuestro jugo, ¿verdad?, ya envasadito, lo dejamos enfriar y listo para el consumo. ¿Cuál es la importancia económica de la elaboración del jugo? Pues, déjenme decirles que la Unión Europea es la más demandante de jugos naturales, ¿verdad? Pero, sin embargo, ¿verdad?, hay empresas en Nicaragua como la Parmalara y las que son nicaragüenses, ¿verdad? En este caso tenemos la Esquimo, la Completa, Jugos Colonial, entre otros, tienen un mercado demandante de calidad, ¿verdad? Estas empresas, ¿verdad?, se han formado acá en Nicaragua y si están acá en Nicaragua y están produciendo es porque hay un mercado, tienen un mercado que les demanda estos productos. Y en Nicaragua, pues, contamos con muchas frutas que cuando están en temporada se pierden o se desperdician, como les decía al inicio de la presentación, y por carecer, ¿verdad?, de iniciativa para transformar o preservar. Entonces, ¿cuál es la importancia económica de esto? Sabemos que hay un mercado, que hay empresas que están abasteciendo ese mercado, pero que seguramente el mercado es tan amplio, ¿verdad?, que cualquier otro puede entrar en Nicaragua. Y vemos cómo se pierden las plantaciones, cómo se pierden las frutas, los mangos tirados, cuando es época de mangos, formando una alfombra en nuestro patio. Y entonces, en vez de buscar nosotros, de buscar una iniciativa para poder transformar, comercializar y poder tener mayor ingreso económico, pues, simplemente lo dejamos ahí que se pierda. Entonces, tenemos que aprovechar ese mercado, ese nicho de mercado que hay del jugo, porque es una demanda, de verdad, nacional, y además de que hay una gran demanda a nivel de Europa, de algunos países europeos, que bien podríamos entrar, ¿verdad?, una vez que nos podamos conformar como empresa o como cooperativa, podemos entrar en ese mercado. Entonces, podríamos dar valor agregado, ¿verdad?, y obtener mayores ingresos económicos. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad?, espero de que haya sido eso de esta presentación. Tenemos que tomar en cuenta, de verdad, de que todo lo que nosotros nos querramos proponer para la elaboración de cualquier producto lo podemos hacer. Simplemente es tener empeño, ¿verdad?, tener iniciativas, ser emprendedores y tener la gana de salir adelante, ¿verdad?, y combatir la pobreza que vivimos.